Julián Niño, gerente del Hospital Universitario, destacó el trabajo mancomunado de diferentes entidades del orden departamental y nacional para sacar adelante la central de urgencias. Esta obra fue uno de los primeros retos que tuvimos al inicio de mi periodo gerencial. Esta obra empezó a tener su reencauce en el año 2017 y obviamente fue donde se trazaron los primeros gestiones de la gerencia para tratar de rescatar esta obra tan importante para el departamento como es la central de urgencias. Y durante muchos años estuvimos haciendo la tarea de buscar las rutas que nos permitieran rescatarla y ponerla al servicio de la comunidad. En el año 2020, esta obra hizo parte de la iniciativa Compromiso Colombia de la Contralidad General y allí pudimos, entre todos los actores involucrados alrededor de esta obra, tomar las decisiones desde cada competencia para, entre todos, buscar que esta obra, pudiera dejar de ser un elefante blanco como lo era hasta hace algunos años. Carlos Hernán Rodríguez, Contralor General de la República, destacó el avance de los proyectos en el Hospital Universitario de Santander para responder a la creciente demanda de los pacientes. En el caso del Hospital Universitario de Santander se ha venido avanzando, me parece que es un trabajo importante el que se ha venido haciendo, en el cual se demuestra que con la voluntad de diferentes actores se pueden sacar adelante importantes proyectos. 425 camas me parece que es una actuación importante para mostrarle al país. El Contralor General enfatizó en que en el departamento la mira a la entidad está puesta en la infraestructura de los hospitales, así como en los elefantes blancos que afectan a las comunidades santandereanas.